¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un gran capítulo de Vaso con muchas canciones en esta emisión de Banda Soporte y donde vamos a tener por un lado una de las bandas más cancioneras de la Argentina con un invitado de lujo y por el otro un gran Festi, súper poderoso e independiente que desde hace un tiempo esta parte se viene desarrollando en Buenos Aires y que por suerte hoy pasa por Banda Soporte. Hice como una especie de... Resumen del resumen que vi ahora. No, 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 hice como el enigmático. Ahí hay como a ver, concursos en la casa, a ver cuál es la banda cancionera, cuál es el festival. Bueno, ahora Rulo ya le cuenta todo. Sí, la banda cancionera es nada más y nada menos que ella está en Cargosa que se estuvo presentando en un lugar amigo que siempre nos trata muy, pero muy bien ahí en Manquena. Así que vas a tener un poco la intimidad, el camarín y lo que se vive de la mano de la Cargosa que están con este material, que nos deben un asado como siempre, que cada vez que nos vemos siempre nos prometemos un asado. Así que vas a estar conociendo un poco la intimidad. El invitado de lujo es Quino, nada más y nada menos, un gran letrista de nuestro rock nacional. De toda la etapa de Calamaro, del Salmón y de más, ¿no? A cargo de Costumbres Argentinas y otras tantas letras de nuestro rock nacional. Así que conoces a Quino, ves un poco la intimidad de la Cargosa. Todo esto en el programa de hoy de Banda Supre. Así es, y como si esto fuese poco y el festival que estamos hablando, que se estuvo desarrollando hace muy poquito, es el Resistance Tour. Por suerte de un tiempo a esta parte existe este festival para la música punk, hardcore. Y la verdad hay un montón de bandas que tienen la oportunidad de presentarse. Estuvimos con ellos, los Circe, Denny, Carajo, y ni más ni menos que la gente de Jauría, que también pasa por este capítulo de Banda Soporte súper ecléctico. De las canciones al power de Jauría, sin escala, pasando por el Quino. ¿Qué más que leer, Rulo? Como siempre, Banda Soporte, un cachetazo de rock. Bueno, arranca de esta manera, arrancamos con la Cargosa, ¿no? Sí, 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 nos vamos a un lugar que yo no fui nunca. La verdad que no sé si alguno, Maqué, Maqué, Maquena. Bueno, gracias, gente. Maquena me aguanta siempre ahí. Maquena, La Cargosa, con un montón de canciones para regalarle a toda la movida. A la gente que se acercaba a Palermo. Ahí va, ahí va. De tanto seguir tus pasos, de tanto buscarte entre las calles, de tarde cuando empieza a enrojecer el barrio. Te encuentro igual, te sigo buscando. Quiero verte al sol echada, ver cómo transitan por tu sol. Buen provecho, siempre en el momento más complicado. Llega Banda Soporte. Sano, querido, el testeo me interesa mucho el puntaje. De la pista, usted que es un experimentado en el tema. ¿Cuántos puntos? Un clásico, la pregunta. Es una buena pregunta la tuya. La pista es muy rica. Bien. Muy rica, no, póngame el puntaje. Cinco, seis, siete, ocho. Siete. Número, siete. Siete. ¿Cuándo vamos? No, 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 queríamos... ¿Dónde te me capes? No, 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 el Maestro Pizzeros. ¿Está de acuerdo con la puntuación del Tano, sí? No, pruebe, ahora voy a probar. Antes que vuelve, porque nos dieron dos para toda la banda. Bien, ahí está, un saludo a la gente de Catherine. Imagina. No, 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 estamos hablando de la pizza, pará. Que no le gusta, no le gusta la pizza, te gusta media masa, vos. Sí, sí, y estoy tirando a grueso, te trabajo en cuartetas, ¿eh? Más amigo de la piedra. Claro, no, no, la piedra no, no, no. Al monte, al monte, al monte, al monte. Pero esta está bien, ¿eh? Esta está bien, sí, sí, sí. No, 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 no. Ese éxito, ¿no? Roberto Rubio Nacional. Roberto Rubio me contó que, bueno, que, no sé, sentí una especie de admiración por la banda, digámoslo así, yo, te digo la verdad, hasta dudé, dudé, digo, ¿en serio me decís? Sí, sí, digo, bueno, es un placer y después lo confirmamos como te decía recién en la radio, hablamos, bueno, al aire y había quedado, recién lo charlábamos, había quedado pendiente justamente en este lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Una invitación que, bueno, por suerte se concretó. Porque venían unos shows medio lejanos en ese momento, creo que... Sí, nos íbamos, sí, ¿a dónde nos íbamos? No sé, nos íbamos, lejos, sí, venían la plata y antes había otras cosas y, bueno, quedamos, me acuerdo que dijiste que te quedaba cerca este lugar, ¿no? Bueno, estoy acá, estoy cerca. Así que, bueno. Qué lindas las letras de Juino interpretadas por la Cargosa, ¿no? Sí, acá, acá. Imagino, esto arranca acá, pero imagino que no tiene, ¿no? No tiene techo. 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 No hay nada. No hay nada. Bueno, Buen provecho. Antes que nada. Muchas gracias. Podiste comer algo. O estamos hablando de esto. No, no, no. Todo bien, todo bien. Todo bien. Lo pasa que, bueno, siempre estoy pendiente de que morfemos todo, que estemos todos para que nadie se quede garpe. Muy bien, muy bien. Bueno, acá Maquena, bonito lugar, siempre nos trata bien, hay que decirlo. Y la fecha está buena, horario de escena, me parece que está bueno para que la gente... Inversión de escena. Estamos en el plan de tocar más temprano, por una cuestión de que nada, de que llegamos mejor, más enteros y venimos a hacer un par de shows a las 3 de la mañana y no lo disfrutamos tanto y la gente también te viene a ver y te espera 2 horas para verte y nada, lo estábamos padeciendo, así que la idea es tocar más temprano. Antes de que sobre soledad, antes de que me incondíte, para pasar de mal, y antes de la mañana, antes de que me canta por el, y antes de que no me acasé, de ser disfrutada. Bueno, es casi inaugurando porque hay poquitos fines de semana con esta nueva versión de Maquena, así que están ahí en las primeras shows. Sí, la verdad que sí, bueno, con expectativas, estamos en un momento muy lindo, con mucho laburo y... y nada, con muchos planes, así que bueno, seguimos en ese derrotero. Corazón a mí, algunas noches me impide dormir. Te digo por favor, estés en donde estés, le necesito mal a vos que estás llegando. Bueno, estés con este disco que es relativamente nuevo también, ¿no? Y que bueno, ya la gente lo tiene en la calle y todo, ¿cómo es la recepción del material ya a la distancia? La verdad que fue... fue mucho más de lo que esperábamos, en el sentido de que... por ahí veníamos un segundo disco que nos encantó grabar, pero no tuvo tanta difusión, y de golpe volvimos a sonar mucho en muchos lados, en todo el país, y... nada, nos sorprendió, sabíamos, no teníamos fe, pero nunca depende enteramente de la banda. Algo escrito en el olor del aviso, sé que estás llegando. Algo escrito en el árbol que usa el viento, sé que estás llegando. Láser Rock. CDs, DVDs, producciones independientes, instrumentos musicales. Láser Rock. Remeras, accesorios, todo en indumentaria. Láser Rock. Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita. www.laserrock.com.ar Láser Rock. www.laserrock.com.ar Resistant Tour, 2012 acá en GRU, montón de músicos, camarines, no te me vayas. ¿Pero cómo estás? No eludas el micrófono, por favor. Bueno, muchachos, acá, mirá. Con los pibitos. ¿Viste? ¿Viste? Desinterrumpió la nota. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, recién llegado, así que bien. Imagino con mucha expectativa, hay mucha gente, es una linda plaza siempre tocar acá, y encima en este marco festivalero. La verdad que sí, llegué y todo completito, era de esperar, la verdad, con todas las bandas que hay. Todas son convocantes, todas les va bien, así que es lógico que esto funcione. Está buenísimo que así sea, el festival de música pesada, está muy bien. Imagino, chico, que contento, digo, por estas cosas que están pasando, y bueno, por esta realidad que los tiene tocando, hoy la rompieron. Vos te decís, la pasamos bomba, siempre está zarpado tocar en el resistance, o sea, ya es la tercera que tocamos y todas las veces la pasamos increíble, y hoy, boludo, o sea, zarpado, la gente está al palo, además. Dejaron todo ahí, transpiraron, hicieron transpirar y transpiraron. Un partido de fútbol es esto, va a dejar todo en la cancha. Hay algo que se está gestando todavía, pero puede llegar a ser un recital muy importante en toda la carrera de Denny. Con este enigmático, lo dejamos a los chicos y sigo recorriendo un poco el camarín. Mirá, me meto, permiso, me meto así, Lu, ¿todo bien? Se escapan, y están los Circe acá, en vivo. Han tocado hace un rato, imagino que contentos. Bien, bien, ¿usted? Sí, contentos así, en un día agitado, porque hicimos dos fechas y, bueno, terminamos acá en el resistance, que la verdad fue tremendo. Estás junto a mí, pero no me ves ni me oyes, y no es la primera vez que estás por venir, y yo clavándote mi nombre, para que me encuentres. Quiero felicitar, digo, los conozco, tengo la chance, son del oeste, tenemos amigos en común, y ver el crecimiento de la banda tan paulatino y rápido a la vez, me parece, ¿no? Porque en un punto ustedes venían laburando mucho, pero en el último año, ¿no? Empezaron a pasar un montón de cosas, el Vorterix, bueno, cuéntenme un poco cómo ya están viviendo. Muy emocionados, fue, los dos últimos años son los años clave de la banda, estuvimos, bueno, cosechando todo lo que venimos sembrando hace nueve años ya, y sí, fue, bueno, el último año, más que nada, fue un súper éxito el Vorterix, y lo vamos a cerrar en otras tiendas, y ahora vamos a estar en el Pepsi, y después, descontrol, la verdad. La verdad que un gran año, desde que salió Imaginarios como que las cosas fueron creciendo de a poquito, y el hecho de tocar con un par de bandas internacionales, y después que nos inviten al Resistance anterior, y después en este se nota como el crecimiento de la banda, porque también en el primero tocamos re temprano, y ahora cada vez más tarde, cada vez más cerca de carajo que siempre lo cierre, y la verdad que es un orgullo. Clima, bien de camarín, acá en el Resistance Tour 2012 en GRU, los jaurías los tenemos acá, como quien no quiere la cosa, nos metemos, buenas noches, nos enganchamos trabajando básicamente, acá va a llegar la lista de temas o me pareció a mí? Sí, la tengo acá en la mano, pero... Sí, claro. Ahí está. Listas impresas recientemente, la tinta fresca todavía. Yo la había impreso en casa, iba a decir, la había imprimido que queda mejor. La había impreso en casa y me dijeron, trae la lista, sí, 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 y me la olvidé. Entonces tuvimos que mandar a una secuaz que vaya y se meta en Internet y la... Bueno, imagino la lista bien festivalera, así, un tema tras otro, ¿no?, básicamente. Sí, un poco un respaso ahí de lo que es el primer disco de Jaurías, el único hasta el momento, y algunos temas también de Ataque que vamos a tocar, que tocamos habitualmente también en los shows, así que, no, también con ganas, recién entramos, yo recién entré y hay un montón de gente, se ve como que está toda la gente bien calentita. Al escuchar esta canción aún no tenía letra, dijiste, es como que habla de volar. Y habla de volar, de volar muy lejos ya de aquí.